a tratar de investigar más del tema y salió Efigenia, porque dicen que Luis Andrique anda en Tulum, dicen que hay Efigenia en pura Gloria Gaynor la señora Pasquel anda en Los Ángeles, anda en Acapulco y Alejandra está en recuperación por el tema que vivió de lo de la cadera entonces salió Efigenia que es asistente de la señora Silvia Pinal y habló sobre este tema, chiquen nomás todo lo que dijo Este fue un golpe muy fuerte que la familia está muy triste ¿sí? Pues digo al niño se le ama se le ama mucho y a pesar de que este no lleva la sangre si el juez dice que el niño se quede por aquí, la verdad es que estaríamos fascinados Doña Silvia, tú ya sabes la noticia Efigenia, ¿cómo la tomó? Miren, sí se las dijo Luis Enrique y esto le le afectó mucho a ella emocionalmente ¿Qué hizo Efigenia? Lloró demasiado No, no, pues entristeció mucho y fueron días tristes para ella y aunque no lo manifestaba sí estaba triste pero bueno, muchachos no puedo decirles más ¿Por qué crees que hasta ahorita lo dio a conocer después de más de un mes? No, pues mira lo que pasa es que yo de ese tema sí no puedo tocarlo ¿por qué? pero pues se tuvo que hacer por muchas situaciones o sea por cuestiones a futuro por muchas cosas como una persona como una persona que al final del día está muy cerca de la familia imagino que tú también pues te sientes lastimada traicionada hasta cierto punto por esta mujer pues muchachos ustedes saben vean valoren ¿sí? y pues que no les lloren para que los convenzan de algo diferente creo que las pruebas están en frente de todos y bueno ¿qué más puedo decir? Si mintió con el bebé ¿crees que entonces si ha mentido con los robos que aparentemente han sucedido en esta casa? Mira, el daño ha sido mucho ¿sí? el daño ha sido mucho a esta familia y en lo personal estoy muy molesta porque sí ha sido muy dañada la familia entonces o sea, es verdad el robo y todo eso Efi sí sí por ella sí sí pero bueno ¿ya qué les puedo decir? Ella lo dijo, ¿no? Sí Alejandra Alejandra ¿cómo está tomando todo esto? sobre todo porque ella en algún momento dijo que ella ella iba a poner a por lo como con ellos acerca del tema ¿sí? Lo importante también va a ser proteger a la señora Pinal ¿no? Pues mira nuestra labor ahorita es proteger a mi jefa de todo ¿sí? Sí de todo y mi labor ha sido protegerla quitar enfermeras que eran familiares también de X y de Z y bueno mi jefa ustedes la ven que está mejor ¿sí? y bueno pues yo podría decir mil cosas pero no puedo decir tantas pero sí les puedo decir que hemos luchado mucho para proteger a la señora Luis Enrique ¿cómo está en este momento? ¿cómo las notamos? No creo que ellos vayan a salir ahorita Silvia no está aquí este Luis Enrique no está aquí bueno pues ahí está muy lamentable porque este niño llegó si quieren verlo llegó a unir mucho a la familia donde Silvia lo amaba este Alejandra le quería dejar casi que la herencia ¿se acuerdan? que se había dicho que como ya Fría no le iba a heredar pues iba a heredar a este niño el daño que hizo por ahí Mayela es irreparable y yo puedo entender a Luis Enrique o sea una cosa es que Luis Enrique sí que ni ni que no pero lo que le acaban de hacer no se vale está muy muy feo esto que vivió Luis Enrique la verdad y puedo entender el dolor que trae ahora pues aquí Efigenia nos está confirmando que efectivamente Mayela vino a meter mucha discordia mucha maldad y desgracia a la familia con el tema de las enfermeras así fue verdad o sea la enfermera la enfermera era familiar de ella y ella le mandaba este la metió dándole instrucciones de todo para que le robara a doña Silvia como también a doña Laura Zapata en su momento o sea Mayela en verdad es una mujer que ha hecho una es una mujer mala me suele decirlo porque sé que está enferma y necesita ayuda pero no crean luego muchas muchas veces esas personas son tan inteligentes que se van por de que necesito ayuda y con eso quieren que se le perdone todo esta mujer necesita no por nada ya ha pisado la cárcel anteriormente es una realidad discúlpenme y ante esto acuérdense que ella tiene una pizzería ¿no? Mayela y Luis entendí que tiene una pizzería y este pues madre a 20 20 20 20 20 20 Sentí 21 22 20 23 27